El tema de besar tu piel es una canción de Fabián Buendía, un gran músico mexicano que cuando nos propuso este tema al principio duraba seis minutos y tuvimos que hacerlo de la manera que quedó. Para todos ustedes, amigos de YouTube, esto que dice besar tu piel. Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí, nuestros cuerpos están consumiéndolo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada parte de tu ser, quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que no serán del amor. Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Mesos cuerpos están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada parte de tu ser, quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que no serán del amor. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que no serán del amor. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que no serán del amor. Besar tu piel, besar tu piel, besar tu piel, besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que no serán del amor. Nunas lágrimas que no serán del amor